Neki es una plataforma digital que viene en el celular de las personas, es gratuita y es para manejar la plata como la gente maneja el efectivo. Está diseñada y construida desde las personas, nos fuimos cuatro meses a una universidad a construir y a mirar las personas cómo manejaban la plata y eso fue lo que reflejamos en una aplicación que hoy en día es de manejo gratuito, sin cuentas de manejo, sin comisiones y le sirve a la gente para manejar la plata, transferirse entre ellos, hacer peticiones de dinero y organizarse metas, bolsillos de ahorro y demás. Neki fue pensado desde cero como una plataforma digital, pensando en no necesitar oficinas, no necesitar los canales tradicionales que tiene la banca, sino para vivir de la forma como los jóvenes están viviendo hoy, digamos, todas las interacciones. Está concebida por encima del dinero, es decir, queremos que sean experiencias alrededor de manejar la plata, pagar, sacarla y administrarla por encima de más que del dinero per se. Al ser Neki una plataforma para manejar la plata, genera unos desafíos gigantes en el manejo de la seguridad. Para esto encontramos a EasySolution con su solución de DetectID, lo cual nos permitió incorporar un componente importantísimo de la seguridad para amarrar el teléfono a las transacciones. Esto nos permitió, por ejemplo, no tener que tener una tarjeta débito para retirar plata en los cajeros electrónicos, simplemente con la generación de un token, un número único que se acaba cuando termina una transacción, permite hacer retiros en el cajero electrónico, en más de 4.000 cajeros electrónicos de Bancolombia, solo con el celular y el número del celular. DetectID ofrece un amplio abanico de posibilidades para garantizar que la identidad de los clientes Neki no sea suplantada, elevando así los niveles de seguridad y protegiendo el dinero de los mismos clientes. Cuando un usuario se registra en Neki, DetectID envía un mensaje de texto o genera una llamada telefónica automática, con una contraseña de único uso para verificar la autenticidad del dispositivo. En los procesos que se requiere verificar la identidad del usuario final, como el login, transferencias, retiros de dinero, verificamos la identidad del usuario utilizando una contraseña de único uso que es generada por DetectID por medio de un kit de desarrollo de software, integrado con la misma plataforma de Neki. Neki utiliza las notificaciones push de DetectID para comunicar información de interés de forma segura y ágil a los clientes. Estos mensajes no pueden ser interceptados debido a los algoritmos de seguridad implementados en DetectID. Adicionalmente, la autenticación push es utilizada en procesos de verificación de identidad, donde se desea estimular la experiencia de usuario y además hacerla de forma muy segura. El usuario de Neki puede ir así a un cajero automático, ingresar su número telefónico y obtener una contraseña de un solo uso enviado a la plataforma de Neki en su dispositivo móvil. Luego, DetectID y se comunica con la red de cajeros electrónicos para asegurarse que la persona correcta está realizando la transacción. Neki también permite a los usuarios pagar en miles de sitios por medio de un código QR para autenticar su identidad. Neki continúa creciendo. Neki va a seguir aprendiendo de los usuarios e incorporando nuevas funcionalidades para las necesidades de las personas en relación con su vida financiera, sus planes y su futuro.